¿Estás cansado de ir a Network Events y terminar con las manos vacías? ¿Sueles ir a este tipo de eventos que repiten la misma dinámica? ¿Sabías que alrededor del 80% de las empresas y emprendimientos fracasan en los primeros 3 años? ¿Has soñado alguna vez con crear tu propio emprendimiento o empezar tu empresa? ¿Te gustaría aprender las herramientas más efectivas para convertirte en un emprendedor de clase mundial y elevar tu negocio al siguiente nivel? En el evento les estaré compartiendo cómo emprender y triunfar en el intento. Desde cómo elevar los resultados de tu empresa, hasta cómo lograr romper esas creencias limitantes y lograr vencer ese miedo para vivir la vida que tú te mereces vivir. Te esperamos el 28 de junio de 6 y 30 a 10 y 30 de la noche en CIC Miami. Asegúrate de estar ahí.